... Buenas noches a todos, estamos hoy en una de las presentaciones del libro de Juan Valle Estela Con muchísima afluencia de gente y expectantes para conocer más de su novela Ese otro que hay en ti que promete, ese otro que hay en ti y ya la has presentado por lo que hemos sabido en Madrid Sí, la presentamos el día 4 de octubre en el Círculo de Bellas Artes a cargo de Luis Goytisolo Y bueno, ahora venimos a Valencia porque es una novela valenciana que transcurre en Valencia Y bueno, era el lugar idóneo para venir Y como comentábamos al principio, el doctor Germán tiene un nuevo desafío, ¿no? Yo desde el premio aquí hacía 7 años que no escribía Y le he pedido a Germán que me dé la mano para salir de la novela anterior Y es una novela autónoma completamente esta Pero hay un par de personajes Pero que cuando vienen a Valencia se transforman Y por lo tanto es solo una anécdota Yo creo que la novela tiene dos partes, una negra y una rosa La novela arranca de un hecho tremendo Que es que un adolescente va con una vespa En fallas, vestida de fallera Y tiene un accidente en el puerto de Valencia contra un tren Y cuando va al depósito de cadáveres Pues se sospecha que el forense ha mancillado su cadáver Y ahí empieza la cacería del necrófilo y toda la trama Pero luego tiene una parte rosa Porque como sucede en algunas películas y en algunos géneros Pues la relación del investigador Que es un abogado de políticos corruptos aquí valencianos Y que lava el dinero negro en los paraísos fiscales Pues entra un personaje femenino que se llama Carlota Que es pues como en esas novelas o películas como La fiera de mi niña Que alborotan completamente la novela y se apodera de ella Marcelo me estaba diciendo que confluyen varios estilos Y que de repente es como una mascleta de estilo Se pulveriza uno y empieza otro ¿Puede ser? Hay en la historia rosa hay un lenguaje rosa De las clásicas novelas De esas que llaman los franceses al agua de rosas Que hay un amor adverso Y parece que sí, parece que no Hasta que al final hay un obstáculo que impide Y sí que utiliza un poco el lenguaje de esa novela Pero está muy encardinado dentro de otra trama Que usa la barandilla de una novela policiaca Con una diferencia muy grande Que es que en la novela policiaca El miedo que se tiene La intriga es El dolor que va a sufrir la siguiente víctima Y aquí son muertas Son cadáveres Y por lo tanto Ni el que las ataca es malo Porque no sería capaz de matar una mosca Ni ellas sufren Porque pues están muertas He leído algo De los comentarios al respecto Dice que hay un misterio O algo que no se desvela Que precisamente es la parte rosa Que no se desvela nunca en la novela Bueno, no se desvela en la novela Hasta la última página Que se desvela Pero sí que te mantiene 200 páginas Sin saber un hecho Que luego resulta básico Pero en un momento de la novela Tú preguntas ¿Este personaje es esto o esto? Y nadie lo sabría contestar Es lo que hace Que esa historia rosa Ese impedimento Esa imposibilidad De que el amor se consuma Pues la haga tan particular Y algo así en lo personal Que me dio curiosidad Yo he leído también En los comentarios Que hubo este problema Entre Valencia y Cataluña Una parte de la historia Eso sí que es verdad Y lo de la niña Lo de la fallera ¿También es un caso real O es totalmente ficticio? Que fue atropellada No, es una novela de ficción Absolutamente Lo que pasa es que Cuando la sociedad valenciana Descifra que el agresor Podría ser un catalán Que no está claro Pues claro La simbología Del asunto Provoca una catarsis Y está un poco Juega con el tema De los países catalanes Del imperialismo catalán Y hace Pero sinceramente Es un tema recurrente Como tema Para hablar de él Pero en la novela No juega un gran papel Es una novela Muy psicológica De personajes Que bucea Hasta el fondo Del necrófilo Porque hace eso Y todos los demás temas La corrupción El blanqueo de capitales Los temas sociales Pues a mí particularmente No me parecen Lo más interesante ¿No te parece Lo más interesante? Lo más interesante Porque Claro En este momento Que está todo Tan candente De temas De corrupción De Cataluña Y de todo Ese tema Pues la hace muy actual Muy de ahora Sí Sí Bueno Ahora estamos Ayer me preguntaron Eso en una entrevista Porque está el tema Gürtel Y esta novela Habla de la corrupción Valenciana En el primer decenio Del siglo Y claro En Valencia Decía yo Que hay un refrán Castellano muy bonito Que dice La fama en Londres Y la niebla en Lérida Valencia Se ha llevado la fama De que ha sido Lo peor de todo Pero acabamos de ver En el caso Gürtel Que es exactamente Lo mismo Que ha pasado En Baleares Que ha pasado En Cataluña Que ha pasado en Madrid Que ha pasado en Andalucía Lo peor No es que se desmadró La corrupción Que la corrupción Siempre ha existido Ha existido antes Existe ahora El problema Es el desmadre Que tuvo Pero el problema Yo creo que no es Ni siquiera ese Sino como lo hemos asimilado Y como la sociedad Lo ha metabolizado Porque realmente Cuando empezó Todo aquello De Bárcenas Y de los papeles Pensábamos Que esto iba a acabar Con el gobierno Que iba a acabar Y se va asimilando Las cosas De una manera Que lo hace Más triste Todavía Bueno Y para acabar Tú decías Que todo esto Es una parte secundaria En la novela Entonces Aquello El meollo El principal Sería Ese juego psicológico Que hay entre los personajes Es una novela Muy psicológica De Hitchcock Con mucha Una penetración Psicológica Muy fuerte En el necrófilo En el carlota Que es Porque La temática De la novela Realmente Es las Parafilias Sexuales Los comportamientos Atípicos Los comportamientos Extraños Que se tienen En relación Con el sexo Y en el fondo Los casos Son uno detrás De otro Todos Extraños Comportamientos Sexuales Parafilias Si Eso también Lo he leído Que sea que Desde lo más Sencillo Y normal Hasta lo Inimaginable Y va En escala Hay casos tremendos Habla por ejemplo De la asfisiología Que es esta gente Que para obtener Excitación sexual Se asfixia Y entra en un juego Entre la muerte Y la erección Y muchas veces Sale a la vez O sea mueren A la vez Que eyaculan Y hay comportamientos Que hay muchos Registrados Realmente extraños Por ejemplo Hay uno Que a mi me parece Una cosa tremenda Que está muy estudiado En los Estados Unidos No es ninguna fantasía Que se llama Nosolacnea Que es que Un miembro De una pareja Siente una enorme Excitación sexual Cuando al otro Le diagnostican Una enfermedad terminal O sea Son cosas Que incluso Tienen su 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 explicación En la naturaleza Porque es lo que Hacen los árboles Cuando presienten Que una gran sequía Los va a matar O sea Son No sé Hay muchas cosas De estas curiosas Muy raras Muy raras Pues Juan Nos dejas Con mucha Incógnita Y con muchas ganas De leer la novela Yo creo que Todos los que nos Están escuchando Lo que nos Ven ahora Pues Lo que van a hacer Ahora es buscar Esta novela A ver si es verdad Un gusto Gracias por todo A vosotros Y con muchas ganas De leer la novela ¡Gracias!